No sabe complacerte, como lo diga Dios Pero tiene paciencia, con mi competencia Por eso me mordidos, trae mi espetaje Aquí está el canso y crea un misterio Ahí va, tu música, va Lo que tú sientes, hay sueño de obsesión Con la ilusión, en tu pensamiento Y en ti haces hermosa, así funciona el corazón Estuve allí en tus leyes, pasé por tu colegio Informa que me ofrece como no me alcanza Pues que no te encontraba, eso te preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Se no tenía tu número, mi amiga ya me lo dio Se volvió con tu mano, y se me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y yo le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un tipo y vino a la conexión Tu única esperanza, escriba mis palabras O sea, lo sé, te visitoría Mi amor, no desamor Pero lo que tú quieres Se llaman obsesión La ilusión En tu pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!